muy buenas gente hoy traemos una cosa muy interesante primero pido disculpas porque llevo varios días catarrado vale entonces esta carita esta garganta no la puedo evitar pero bueno hemos encontrado una cosa maravillosa de verdad una cosa muy rara de ver en estado salvaje por lo cual hay que aprovechar la oportunidad mirar que tenemos aquí mirar qué cosa más linda mucho ya lo reconoceréis directamente vale se trata de un gallipato vale pleurodeles world y bueno la especie ya la grabamos en sí pero preguntaréis por qué tiene esta coloración tan interesante porque obviamente no suele ser naranja sino que tienen esa coloración verde olivácea vale marroncita tal muy bien esto que estamos viendo aquí una variación genética que se llama leucismo se diferencia muy bien del albinismo porque muchos lo pensaréis y es básicamente porque el leucismo vale leucístico sigue sigue produciendo lo que es melanina simplemente que la melanina en el este anfibio no llega hasta la parte de la piel donde ya mostraría esa pigmentación vale sería esa coloración digamos en negra marrón vale para llamarlo vulgarmente lo que daría este color y el albinismo siempre presentaría porque sería digamos una ausencia completa del melanismo de la melanina que tendría los ojitos rojos en este caso como podemos ver detalles de los ojos son negros vale por lo cual aquí tenemos un ejemplar leucístico el leucismo suele ser parcial vale o completo no importa en este caso tiene un poquito como vemos de coloración marrón y bueno hay algunas mutaciones que incluso tienen en tal cantidad que les ponemos otra otro nombre vale otra variedad de otras mutaciones otras morph por como por ejemplo la tan conocida país vale que sería parcial que tiene dos colores y la verdad es que son unas maravillas es decir que es muy muy raro encontrarse un ejemplar tan grande vale porque no suelen llegar a estado adulto en este caso como podemos ver tenemos una hembrita maravillosa vale no tiene almohadilla la fecha que estamos bueno obviamente la zona colacal pero es preciosa y ha llegado a un estado adulto lo cual me sorprende porque en estado salvaje ya sabéis que en la península ibérica tenemos una cantidad de depredadores magníficos por lo cual cuando nace algún animal con albinismo con lusismo con estas tonalidades tan claras es una presa fácil vale por ejemplo la escalar y el mal polón da igual la víbora aspi todas las serpientes que hemos tenido aquí registradas con albinismo suelen ser juveniles cuando llegan adultos o sea no suelen llegar adultos porque directamente son depredadas antes de tiempo vale son mucho más visibles y una cosa muy interesante hablando ahora también del albinismo es que por ejemplo el lusismo no tiene esa fotosensibilidad tan fuerte vale no son tan delicados digamos al sol como por ejemplo sería el tema del albinismo que ya sabemos que suele traer esos problemas sobre todo con lo que vienen siendo quemaduras y tal no ahora después lo vamos a soltar que lo veáis cómo se va y le vamos a grabar una tomita más de cerca antes pero básicamente sólo quería hablaros de esta mutación porque como podéis ver es una cosa maravillosa directamente si no supiésemos qué especie parecería un rodelo muy diferente vale una especie que no conocemos y es maravilloso mira qué andares tiene sorprendente de verdad que haya llegado tan adulto es decir que esta genética es recesiva por lo cual tienen que portarla ambos padres vale no necesariamente tiene que estar mostrada fenotípicamente pero tienen que portarla ambos para que nazca esta preciosidad así que nada voy a hacer una carita más de cerquita y espero que guste tanto como nos ha gustado a nosotros vamos a echarle el último vistacillo de verdad a esta preciosidad y vamos a dejarla ya que se vaya tranquilamente vale mirad qué bonita la coloración los movimientos lógicamente son iguales ponedla aquí que se ve a irse chiquita ya sabéis que estos animales nadan súper bien debajo del agua mirad qué coloración es súper llamativo así no se camufla y lógicamente no van a depredar cuando lo vean pero bueno hay que dejarlo libre así que nada espero que haya gustado de verdad ha sido un placer de enseñar a este bichito tan mono y presencialmente más